Hola, hola familia Machera, bienvenidos a este nuevo video del Señor de la Moto, el primero de este año 2023. Vamos a actualizarnos ya que tuvimos unas pequeñas vacaciones desde que comenzó diciembre del año 2022, exactamente después de la aceleración del Día del Motociclista y nos estamos reincorporando en este momento. Y ya para entrar en materia, como recordarán, el 9 de enero vencía el plazo para que las municipalidades, que no son capitales departamentales, cargaron las licencias o hicieran el registro de las licencias que habían sacado históricamente hasta esa fecha y esa era la última fecha del cronograma. Por eso, si ustedes realizan las páginas, Facebook de las diferentes asociaciones de motociclistas, van a encontrar que se encontraban presionando al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y muy justificadamente, ya que entonces a partir de esa fecha ya no había excusa y hasta entonces y aún hoy todavía no hay una forma de cómo revalidar las licencias vencidas y cómo sacaron duplicados. Y ya a última hora, en último momento, el nuevo gobierno de la Presidenta Gina Boluarte decretó que haya una extensión en la validez de las licencias que han vencido. Ojo, recordemos que las licencias que estaban dentro de los decretos anteriores eran las que tenían fecha de vencimiento desde el primero de enero y sucesivamente con los posteriores decretos hasta el último decreto que permitía o le daba validez a estas licencias hasta el 9 de enero del presente año. ¿Qué ha sucedido ahora? Han mantenido la fecha de inicio del periodo de vencimiento de estas licencias, igual desde el primero de enero del 2020 y lo han extendido. ¿Hasta cuándo? Bueno, va a depender del año en que vence su licencia. Si su licencia venció en el año 2020, o sea, es decir, desde el primero de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020, que es si su licencia vence en ese periodo, su vigencia ahora es la vigencia de esa licencia es hasta el 31 de mayo de presente año. Si su licencia venció en el año 2021, es decir, con fecha comprendida entre el primero de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, pues ahora su licencia sigue vigente, válida hasta el 31 de julio del presente año 2023. Si su licencia, la siguiente fecha, si su licencia venció en el año 2022, es decir, su licencia venció entre el primero de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022, pues su licencia para conducir moto tiene vigencia hasta el 31 de agosto del presente año. Y todas aquellas licencias que venzan entre el primero de enero del 2023 hasta el 29 de septiembre del presente año tienen vigencia hasta el 30 de septiembre de este año 2023. Ok, entonces, para decirlo un poco más resumido, han extendido ahora nuevamente, ya no vencieron esta licencia el 9 de enero del presente año, sino que tomando en cuenta por año 2020 vence 31 de mayo, 2021 vence 31 de julio, 2022 vence 31 de agosto y todas las que venzan a este presente año 2023 hasta el 29 de septiembre y tienen validez hasta el 30 de septiembre. Ahora bien, con respecto a la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Conductores, como el nuevo sistema para emitir licencias, tenemos que solamente continúa a la fecha emitiendo licencias a través del sistema el Turing para la Municipalidad de Lima. A la fecha, el Callao aún continúa sin iniciar labores, sin nuevas noticias, no se puede revalidar aún. Y lo que ha hecho el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de la resolución directoral 001-2023-MTC18 es que ha extendido el plazo de registro de las licencias de las municipalidades que no son capitales departamentales. Repito, solamente las municipalidades que no son capitales departamentales, es decir, para lo que es Lima, Callao y las municipalidades que sí son capitales departamentales, su fecha de registro terminó según el antiguo cronográfico. 30 de septiembre de 2022 las municipalidades que son capitales departamentales y recordemos que a lo que fue el inicio de julio ya había vencido el plazo para lo que era Lima y Callao. Entonces, las municipalidades que no son capitales departamentales, cuyo vencimiento era el 9 de enero, ahora se lo han extendido hasta el 31 de marzo. Lo que quiere decir que estas municipalidades, que todos saben cuáles son, van a seguir emitiendo licencias con el sistema anterior hasta el 31 de marzo. Y la puesta en funcionamiento de estas municipalidades a través del nuevo sistema, o sea, la emisión de licencia se les va a permitir a partir del 1 de abril. Ahora bien, eso es en teoría, porque recordemos que en la práctica, en julio del año pasado, en 2022, tenía que comenzar a emitir licencias el Callao. Y esto no sucedió. Lo mismo para las municipalidades, que son capitales departamentales, ahí mismo salió el MTC, en esa fecha, recordemos al señor Juan Carlos Coqui, diciendo que ya, bueno, el 30 de septiembre ya finalizó entonces el registro, y ya comienzan las municipalidades a trabajar con nuevos sistemas, lo cual no ha sucedido tampoco. Y es improbable, ojalá se dé, ojalá se dé, ojalá ocurra, que el 31 de marzo, el 1 de abril, el 31 de marzo termine el registro, y el 1 de abril estas municipalidades, pues, comiencen a emitir licencias con el nuevo sistema, que lo haga el Callao, que lo hagan también las municipalidades que son capitales departamentales. ¿Qué piensan ustedes, colegas? ¿Creen que el 1 de abril van a estar todas estas municipalidades emitiendo licencias con el nuevo Sistema Nacional de Conductores Apegados, y van a estar con sus instalaciones completamente actualizadas para poder trabajar con este sistema? Dime lo que piensas en los comentarios. ¿Te parece que esto va a suceder o que va a volver a suceder lo mismo y va a haber una nueva prórroga? Muchos preguntan por aquellas licencias que vencieron antes del 1 de enero del 2020. Pues, no están consideradas y su licencia no está dentro de estos laxos que está considerando el MTC, pues, usted no debería conducir su moto con una licencia que no está con la vigencia extendida. Yo no creo que usted me vaya a hacer caso a mí. Usted va a... Si usted es una de esas personas cuya licencia está vencida antes del 1 de enero del 2020, es decir, venció en diciembre del 2019, en noviembre del 2019, y usted no hizo el trámite para revalidación y actualmente no cuentan con una licencia, pues, yo dificulto que usted vaya a prestar más atención y no vaya a salir a conducir. Pues, aquellas personas que puedan tramitar su licencia en una de estas municipalidades que aún se encuentran trabajando, que no son capitales departamentales, pues, es la única manera de hacerlo. Todos saben cuáles son estas municipalidades. Si nosotros acá decimos en el canal, pues, muchos se organizan y se rasgan la vestidura porque, no, el señor de la moto está mandando a sacar licencias en otro lugar. Es decir, no, ya todos saben cómo pueden hacer, lo comentan por las redes sociales y todos están en conocimiento de eso. Lo que sí es importante es que usted, si va a conducir su licencia, tenga en vigencia. Si usted va a conducir su moto, que su licencia esté en vigencia o por lo menos con plazo extendido. Por respecto a los duplicados, lo mismo. La única manera de obtener hoy día una licencia es a través de estas municipalidades que no son capitales departamentales y, según el nuevo programa, hay plazos hasta el 31 de marzo. Recuerden que existen los oficios del MTC dirigido a la Policía Nacional. Los van a encontrar, así como todos los decretos actualizados, los van a encontrar acá en la descripción del video. Si por algún motivo lo interviene un funcionario que tiene su licencia vencida y además está amparado por este nuevo decreto, es decir, la fecha de vencimiento está comprendida entre el primero de enero del 2020 al 29 de septiembre del presente año, pues ustedes están amparados por el decreto reciente y, por tanto, no pueden sancionarlo. Conserve en su teléfono estos decretos, si es posible, imprímalos y también ténganlo en físico, así como las cartas dirigidas, las cartas del MTC dirigidas a la Policía Nacional. Entonces, ojo, y recuerde el número de denuncias, 1818, en caso de que sea necesario. Esperemos que no, esperemos que ninguno tenga la necesidad de ello. Y bien, colega, desde acá le agradecemos, pues, haber llegado hasta este punto del video. Estamos completamente seguros de que vamos a seguir juntos este año 2023. Por allí vamos a estar subiendo nuestros videos que quedaron pendientes del Día del Motociclista para aquellos que quieran verlos, que quieran tenerlos como un recuerdo, descargarlos, etc. También para Asmope, para Auna Moto Perú, para que puedan hacer descargas esos videos, obtenerlos para la promoción de los siguientes eventos. Y también tenemos algunos videitos por ahí pendientes que vamos a estar acordando. Como ven, estamos realizando este video con un nuevo formato. Poco a poco iremos avanzando de esta manera para ganar tiempo. La edición de video, el formato anterior, era un formato que me llevaba muchísimo tiempo realizar. El formato anterior, entonces, lo estamos cambiando por este nuevo formato para tener mayor interacción con todos ustedes. Nosotros seguiremos atentos a todas las noticias que puedan salir al respecto de lo que son nuestras licencias. Pero recordarles también que a través de nuestro canal hacemos promoción a lo que es el turismo en moto a través de los viajes y paseos que logramos realizar. Hermano colega, tramita tu licencia de manera legal. Seamos un buen ejemplo a seguir. Si no te has suscrito, pues suscríbete y pásale la voz a tus colegas. Juntos, seamos esa mayoría arrolladora a la que nos une la pasión por las motos, la aventura y la adrenalina. Tú y yo sabemos que para volar solo se necesitan dos ruedas. Yo soy Harold Play, hasta un próximo video de El Señor de la Moto. ¡Gracias! ¡Gracias!